¿Qué es la zona más deshabitada? ¿Qué es la zona más deshabitada? Y no me queda sino agradeceros vuestra ayuda. Seguramente no perdemos la esperanza de que si seguimos contando con la ayuda que ayer se vio en la inauguración de la acampada y en esta respuesta que hoy hemos tenido, os tienen que ser muy necios, muy poco inteligentes para que no se lo piensen, porque lo que están haciendo ahí nos están engañando. La vía en superficie, yo mismo la he tenido que defender delante de muchos de mis vecinos que no me han entendido fácilmente, pero la vía en superficie es necesaria en tanto en cuanto las vías no pueden estar pasando trenes y haciendo el socavón, la excavación del soterramiento. No es compatible. Entonces las vías tienen que ser desplazadas lo mínimo, pero lo suficiente para que puedan dejar libre lo que ahora son vías, que es donde se ha de soterrar y por aquí que pasen los trenes actuales. Ya es un cuello de botella. Entender que ahora mismo hay dos vías y todos hemos sido testigos muchas veces de que entra un talgo y sale un cercanías o sale un cercanías y se cursa con otro. Dos vías dan ese juego. Ahora va a haber una sola vía. Por una sola vía van a pasar los trenes que ahora pasan por dos. Es fácil entender que la densidad de tráfico por esa única vía va a ser mayor, que las barreras tendrían que estar subiendo y bajando más incluso que ahora. Pues bien, además de eso, como quien dice el refrán, no quieres caldo, pues toma dos tazas. Además de eso, de ese cuello de botella que tiene que aguantar cercanías, talgos, altarias, los trenes de butano y de propano que vienen de escombreras en dirección a Chinchilla y a Media España. Además de eso, pues ahora dicen, os vais a tragar el ave en superficie. Y eso es el engaño. ¿Vía en superficie para los trenes actuales? Sí. Pero que no nos engañen y por ahí nos metan también el ave porque entonces va a ser prácticamente ingobernable en cuanto al número de circulaciones. Ahora mismo pasan al cabo del día 90. Si le metemos el ave nos podrán poner en 100 y 100 trenes en cola a lo largo del día útil. Porque la gente por la noche no viajamos. Ahora, otras veces sí, estaba el correo aquel que íbamos a Madrid y dormíamos en el tren. No caben literalmente por esa única vía. Y no solo eso, sino que si fueran las circulaciones actuales habrían puesto pues una malla como la que hay allá. Una malla de estas como la de tenis, con unos pies verticales que impiden que los niños o alguien se pueda acercar a la obra de soterramiento. ¿Por qué han tenido que ponerse a columnas? Porque eso es una vía, va a ser una pantalla infranqueable, un muro infranqueable que está pensado para el ave. No para las circulaciones actuales. Y por ahí se han atrevido a engañar a la ciudadanía de Murcia con otra consecuencia añadida. Si por ahí pasa el ave con 25.000 voltios que lleva, nada menos que 25.000, ya 5.000 es alta tensión. Por ahí van 25.000. Es prácticamente incompatible con unas grúas, con unas excavadoras que estarán ahí mismo pegadas sacando tierra y haciendo obra. En un accidente es lo más fácil que puede ocurrir. Solución, pasan los trenes por el día, se trabaja por la noche. En vez de tres años que puede durar, pues dura ocho o diez, pero no pasa nada. Ya tenemos el ave, que es lo que ellos quieren. Tenemos que seguir al pie del cañón y la alarma que hemos lanzado esta tarde y que también habéis respondido, pues seguramente tendremos que repetirla en alguna ocasión. Pedimos disculpas, pero contamos con vuestra ayuda, porque sin vosotros la obra nos hubiera parado. Si hubiéramos sido la media docena de locos, que es como dicen, que somos la plataforma para el soterramiento, se habrían reído nosotros, habían llamado a la policía y esto ya es otra cosa. Si cada martes en el paso a nivel de Santiago del Mayor, que nos hemos visto todos los martes desde 2012 hasta aquí, hubiera habido 200.000 personas, ese disparate no se habría hecho. Bueno, no quiero alargarme mucho más. Gracias. Y no sabemos, de momento se han ido, se hubieran tenido que ir una hora más tarde. Han terminado la obra antes. Creo que, a la vista de vuestra presencia, no creo que se atrevan mañana a seguir poniendo pantallas, muros de esos aquí, porque tienen tajo hacia los dolores. Pero son capaces de intentarlo. Estén alerta, por si acaso llamamos y tenemos que volver a contar con vosotros. Yo, si Antonio quiere decir algo más, yo he terminado. Muchas gracias. 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 No se cree de nadie sin luna que la gente viva despierta. El pastel va a ser repartido, vengan a bailar a esa fiesta. El pastel va a ser repartido, vengan a bailar. Ni un solo trabajo sin gente, ni una sola gente sin casa. Ni un solo trabajo sin gente, ni una sola gente sin casa. Ni una sola gente sin casa.